La inclusión. La inclusión es un término muy sonado hoy en día, y se supone es el concepto teórico con el que se da respuesta la diversidad, un término referido para las personas que se supone en una sociedad más arcaica se les consideraría diferentes en distintos sentidos a los estándares convencionales de lo que una persona debe y puede ser. La inclusión es un término que vino a sustituir desde los años 80s el concepto de integración social, que se centraba en la incorporación de las llamadas minorías a las estructuras de la sociedad. Por tanto, significa combatir contra la discriminación y por la equidad. Pero como es bien sabido, en este lado del mundo se ha vuelto un tema peliagudo, porque la inclusión se ha vuelto principalmente parte de una agenda política que se ha expandido a empresas, y ahí vemos las innumerables críticas a series de televisión y películas que hacen una falsa inclusión a lo que muchos también lo llaman inclusión forzada. Y es falsa por la simple razón de que al tratarse de una agenda, existe cierta imposición más allá de los insentidos que se realizan en el medio del entretenimiento causando las molestias de los fans, y me refiero a los porcentajes que se manejan. En muchas instituciones y compañías se ha comenzado a manejar ese porcentaje que debe ser ocupado por personas, o en el caso de las ficciones, por personajes de ciertas características, y eso es justamente lo que lo vuelve falso. Se aplican ciertas políticas forzadas para obtener beneficios de aceptación que se traducen a dinero o ventajas políticas, y lo que hacen es darle por el lado a ciertas personas haciéndolas creer que se lucha por sus derechos. Sin embargo, lo hacen tan mal que muchísima gente nota lo forzado que esto puede llegar a ser. En Occidente esto sigue siendo un tema del día a día, pero ¿qué tal en Japón? ¿Existe inclusión en el anime? Para empezar, ¿qué sería la verdadera inclusión? Si lo que se pretende es la integración de las supuestas minorías, primero se debe entender que como tal no existen minorías, sino que todos somos parte del mismo conjunto. Por tanto, se deben derribar mitos y estereotipos sobre ciertas características de cada individuo, y eso se logra enfocándose en la persona, en el individuo, no en cómo se ve, qué lleva puesto, cómo se mueve, qué gustos tenga, o qué le haga falta, o qué le sobre, según algunos. La verdadera inclusión es derribar las barreras inventadas que supuestamente nos dividen, porque éstas solo existen en la cabeza de quienes se las inventan. Muchos creen que la inclusión es un tema que se ha visto desde hace muchos años en Japón en el manganime, por el simple hecho de que existen ficciones enfocadas en temas de homosexualidad. Hablo del yaoi y el yuri, géneros artísticos que existen desde hace muchísimos años. Por supuesto, la inclusión no se reduce solo al tema de la homosexualidad, pero muchos creen que en Japón, por medio de estas obras, es que han trabajado en la inclusión desde antes que occidente. No obstante, si consideramos lo que realmente es la inclusión, esto no es así. El yaoi es un producto dirigido principalmente al público heterosexual femenino, así como el yuri va dirigido principalmente a un público heterosexual masculino. Obviamente, todo tipo de persona puede leer estas obras, y son para cualquiera que desea hacerlo, pero su construcción es para un público determinado que acabo de mencionar. Por tanto, no representan en ningún momento los ideales de la comunidad LGTB, sino las fantasías sexuales y románticas idealizadas de las personas heterosexuales. Normalizar no siempre es lo mismo que hacer inclusión, así que personalmente, esto yo no lo considero inclusión. No creo que ningún mangaka quiera comenzar a elaborar su historia basándose en modelos estandarizados que se manejen actualmente para forzar una inclusión, y si sucediera es porque es obligado ya que se le paga para ello. Cada que una persona escribe una historia, lo hace según su visión del mundo y cómo interpreta las cosas que le rodean. Plasma sus fantasías, sus sueños, sus ideales, sus sentimientos y muchas ideas más. Eso significa que toda obra puede estar impregnada de los sesgos de la persona. Y como Japón es un país machista, en muchos aspectos, esto se ve reflejado muy seguido tanto en el manga como en el anime. La verdad es que nunca pensé hablar de esto, y me refiero al tema de la inclusión y menos enfocado hacia algún tema de anime. Pero a veces existen personas que al crear una obra hacen una gran inclusión sin siquiera buscarlo o pretender hacerlo, y lo hacen tan bien que ni siquiera se nota. Bleach es el caso. Tampoco es que haga un increíble y perfecto trabajo de inclusión, pero lo hace bastante bien, desde lo que un anime implica. La verdad es que no me había puesto a pensar en eso hasta que viendo los últimos capítulos del segundo corte de la guerra sangrienta de los mil años, conversando con Larita, ella me hizo el comentario que lo que hace Bleach es una buena inclusión. Luego me dispuse a observar y me di cuenta que sí. ¿A qué me refiero? Pero bueno, antes de continuar, visita el canal de Lara Chan y suscríbete. Ahora sí, continuando. En Bleach hay todo tipo de personajes. Algunos que evidentemente no son heterosexuales. Hay personajes que obviamente son heterosexuales. Solen salir seguido personajes de color que llegan a tener una gran importancia. Por ejemplo, haciendo a un lado a algunos como Somari Rarux. Un arrancar al servicio de Aizen, vemos que uno de los Shinigamis más poderosos y geniales también lo es. Me refiero a Animaya Oetsu. De hecho, el que es posiblemente el Quincy más poderoso de todos, un semidiós Lil Barrow. También es una persona de color. Chav es mexicano. Los nombres de los Arrancars al servicio de Aizen estaban inspirados en algunos nombres en español y sus técnicas y liberaciones están en español. Mientras que los Quincy, tanto sus nombres como técnicas, vienen del alemán. Y los Shinigamis, tanto nombres como habilidades, están en japonés. En un Shonen de este tipo, los personajes más poderosos suelen ser jóvenes. Y hay una infinidad de ejemplos sobre eso. Pero en Bleach, varios viejos, y no hablo solo de edad, sino en apariencia, son los más poderosos. Y aunque Tite Kubo tiene una tendencia a dibujar muchas chicas de gran pecho en realidad y curvas, también agrega personajes importantes que tienen un físico que no suele ser tan común en estas historias. En resumen, en Bleach hay de todo y es tan común y normal que ni siquiera nos damos cuenta. Y por el simple hecho de no notarlo, significa que se hace una buena inclusión. Porque nos enfocamos solo en el personaje y lo que éste puede llegar a ser, más que en sus aspectos o diferencias entre sí. Hay muchos animes donde los personajes solo tienen un tipo, un estilo, una manera y no vemos mucha variedad. Cosa que Bleach logra tanto en personalidades como en apariencia física. Las diferencias entre cada personaje son muy marcadas. Para terminar, debo decir que las diferencias no son cosas que nos separen unos de otros. Las diferencias son las que nos identifican a cada uno como persona y a su vez lo que diversifica la sociedad y lo que la hace crecer. Si todo fuera de una sola manera, de una sola forma, al haber menos variables, menos desarrollo tendríamos en muchos sentidos. Ahora bien, esto en el caso de Bleach. Pero dime tú en la caja de comentarios que otros animes has visto que creas tú que hagan una buena inclusión y manejen una gran variedad de tipo de personajes. Y, ¿cómo crees tú que se podría hacer una mejor inclusión en el caso de las películas y series, ya sea en el mundo del manga anime o en las de Occidente? Los estaré leyendo. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expresso, los Latte y especialmente a los Capuchino. A Fakuguel, Kusanagi, Anikune e Isco Bonilla por su gran aporte. Y claro, un agradecimiento muy especial a Ronald Acosta, nuestro miembro Mocha. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También está el super gracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Igualmente te invito a que pases a mi otro canal llamado Ventanal Infinito, donde dedico tiempo a temas científicos y algunos filosóficos. Puedes encontrarlo en la descripción del video. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.